Hola, ¿qué tal? Ya ha sido presentada en Mostoles con presencia incluida de la concejal de economía Elena López, la primera cerveza artesana mostoleña. Nos estamos refiriendo a Havensdor, Mostoles Abbey, fabricada por Iria. Sus responsables, quien se encuentra hoy con nosotros, él es Ernesto Huete. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Tenemos que hablar de la primera cerveza etiquetada y embotellada en exclusiva para esta ciudad, para Mostoles, ¿verdad? Pues sí, nosotros fabricamos en Toledo, donde realmente Iria es la cerveza de Ocaña, pero mi mujer ha vivido en Mostoles, tenemos cierto vínculo afectivo con Mostoles, de hecho tenemos familia aquí y sí, hemos hecho esta cerveza etiquetada en exclusiva para la gente de Mostoles. Y ha quedado una preciosidad. Víctor Gaona se llama y bueno. Pero vamos a ir entonces de atrás adelante. Bueno, que este es el hecho que más nos interesa, obviamente, pero este proyecto se gesta mucho tiempo atrás. Es decir, cuando se conocen dos personas, una mujer y un hombre, ahí surge el amor, entre otras cosas. Pero es que es verdad que ahí empieza el proyecto de Iria, ¿verdad? Sí, la verdad es que suena un poco tópico, pero ha sido así. Pues la empresa somos Ana y yo. Somos matrimonio, tenemos una pequeñaja que es nuestra Iria y nos conocimos en una cervecería. O sea que algo... Estáis predestinados. Sí. Ella me ha invitado a una cerveza que me gustaba mucho, una cuac, y dije, bueno, mira. Mira qué maja. No era tan habitual hace ya más de diez años eso. Desgraciadamente para estas cosas a las mujeres todavía no les gustaba tanto. Afortunadamente la cosa ha cambiado. Y empezamos, nuestra vida en común, y empezamos a picarnos con esta cerveza. A picarse de tal manera que buscaba ahí la forma de hacerla incluso en casa, ¿no? Sí, sí. Es una pregunta que nos hacen a menudo. ¿Cómo nos da por la cerveza? Y la verdad es que es una pregunta que es normal que la gente tenga curiosidad. Lo cierto es que hacer cerveza es bastante sencillo. Con una olla express se puede hacer. Y creo que todo el mundo que ha estado por aquí, los que estamos ahora, Cibeles, Domus, Sagra, pues las... Todo el mundo empezó en su casa. Dejando la casa hecha un cristo y traficiando ahí con las ollas y demás hasta que primero descubres que la cerveza se acaba demasiado rápido. Tardamos un mes y medio en hacerla y los amigos tardan una hora en tomársela. Y así no se puede. Y empiezas a hacer un poquito más. Luego empiezas a ver que hacer tanto más te está resultando caro. Y al final hay un punto de inflexión en el que dices, ¿por qué no intento venderla? Y así estuvimos. Lo que ocurre es que la inversión necesaria para montar una fábrica en condiciones es altísima. Y nosotros pues somos trabajadores milioristas como tanta gente de nuestra generación. Así que estuvimos un tiempo dándole vueltas a cómo podíamos llevar esto delante. Y al final la solución apareció, como todo nos ocurre, un poco por sorpresa. Y contactamos con una gente en Valencia que tenía una fábrica ya montada, Tiris, y le dijimos, oye, yo tengo la receta y la hago en casa con 50 litros. Y me llevo allí y adaptamos la receta y la hacemos con tu máquina, la vendo yo. Y nos dijeron que fuéramos y fuimos. Obviamente fabricar en Valencia no era demasiado... Ahí estamos viendo imágenes. Sí, esa es Ana, echando el lúpulo ahí en la máquina suya, que era un poco más pequeña de la que utilizamos ahora porque hemos ido a más a más. Y eso debía ser la primera prueba de la cerveza. Pero vamos, no salimos descontentos. Y esa ya es ahora donde fabricamos salón, ya hacemos tiras de 2.000 litros y ya hablamos de... Claro, porque hablabas de que visa Valencia para la fabricación era complicado, entonces buscabais un sitio un poquito más cercano. Nosotros tiramos mucho de ilusión, además nosotros teníamos nuestros trabajos y no vivimos de la cerveza. Bueno, a partir del mes que viene sí, pero hasta hoy mismo no hemos vivido de la cerveza, entonces era una cosa de ilusión y nos lo pasábamos bien y demás. Además, cuando Sagra montó su fábrica aquí y contrató un maestro a cervecero además, Bob, estupendo, pues hablamos con ellos y dijimos, igual que lo hacemos allí, ¿por qué no hacerlo aquí? Y así pasó. Y allí estamos. Nosotros hacemos nuestras recetas en casa, las llevamos allí y fabricamos con ellos. Y en tiradas grandes, que se pueden comercializar legalmente y bueno, pues desde Semana Santa de este año estamos ahí un poco dando guerra. Y ahora en Mostoles. Intentarlas a conocer. Ahora hemos dicho que cómo surge, entonces, bueno, ya has dicho que tus mujeres de Mostoles, tienes familia aquí, pero ¿cuál es esa conexión luego con esa cervecería que va a ser la que comercialice esa cerveza? Sí, pues mira, muy fácil. Nosotros cuando, en principio, empezamos a vender allí en el pueblo, en Ocaña, hubo gente allí que nos estuvo apoyando, y por ver lo natural, Aranjuez, la zona más cercana. Yo he vivido muchas veces en Maldemoro también. Y después ya quisimos dar el salto a Madrid y empezamos a localizar las cervecerías que entendíamos que eran donde teníamos que intentar vender. Y gracias a Dios se nos estábamos vendiendo en casi todas de ellas. Y G-Vendor, cuando íbamos a ver a la familia de Ana, pasábamos por la puerta y sabíamos que era una cervecería grande y entonces fuimos, pues, una vez ahí a vender. Y cuando fuimos a venderle, Roberto, que es el dueño, nos dijo que ya había oído hablar de nosotros, que le habían oído hablar bien y que de cualquier manera pensaba vendernos. Y empezamos a vender a Yiria y después, pues, ella es casi más colega ya que cliente y al final fuimos hablando y él quería ofrecerle a sus clientes una cerveza algo diferente, algo oscura, bueno, el logotipo de, aquí se ve bien la etiqueta, el logotipo del bar, el monje con las alas, eso sí. Y además, así se ve bien, sí, ay, esa cámara, esa era tuya. Es así, tiene un toque bastante gótico y demás. Y nosotros andábamos ya haciendo pruebas de una cerveza que pensábamos que tenía que ser diferente porque es negra, tiene 7 grados, pero no es nada de las negras que uno tiene en la cabeza. Es muy bebible. Y bueno, pues le fuimos llevando las pruebas y le convenció. Y nada, pues la hemos presentado, ¿cuándo? El día 16 de diciembre. Y la verdad es que encantados y que no se den a peloteo porque hemos tenido una acogida con la gente y hemos estado estupenda, además de que vinieron las autoridades que está muy bien, pero lo importante es que vino la gente, la botella, la gente la aprueba, primero a lo mejor por la etiqueta o por la curiosidad, pero luego vemos que la gente repite, el dueño nos dice que la gente está contenta y entonces es estupendo. Y eso es lo que importa. Al fin y al cabo, ahí habiendo ese camino, bueno, y para mostrarles también es algo importante porque ahí estaba Colconando Guerra con esa cerveza de las Cibeles, que oye, también una cerveza además artesana y muy similar, no digo en cuanto a gusto porque obviamente cada uno tendrá su propia receta, pero sí similar en cuanto a intereses, en cuanto a nacimiento, en cuanto a todo, ¿no? Sí, los que estamos ahora haciendo cerveza por aquí, muchos tenemos una historia parecida y demás, luego diferentes, pues Cibeles, aparte de que su fábrica es suya y es mucho más grande que nosotros, pero de alguna manera, poco la filosofía es o poco igual. Es la misma, ¿no? Y nosotros en las Mosqueles, pues tampoco nos hemos puesto un límite de aquí a poco, si la cosa sigue yendo bien, pues quién sabe. Pues ahora mismo, ¿cuál es el volumen que se ha pactado, ¿no? Para poder ofrecer a esta cervecería y por tanto que se pueda comerciar esta cerveza etiquetada, como digo, y embotellada en exclusiva? No hay una cantidad cerrada, pero de esta tirada hemos sacado unas 2.000 botellas más o menos, de las cuales un tercio ya se han vendido y las prohibimos para un año, con lo cual, según mis cuentas, va la cosa bastante bien. Hombre, siempre hay un efecto llamada al principio, que hace que al principio la gente tenga mucha curiosidad y luego se está en qué, pero vamos, pensamos que es una cerveza, en principio, un poco difícil de vender por el tipo de cerveza que es, porque la verdad es que Roberto ahí ha sido muy valiente, porque lo normal era, pues, haznos una rubia que sea fresquita y que la gente guste y que sea, que apostar por este tipo de cerveza que prácticamente no la hace nadie en España, era todo un riesgo, pero más contento todavía de que haya salido bien. Es que en España yo creo que somos muy cerveceros, porque nos gusta mucho la cerveza, pero una determinada cerveza, ¿no? Somos poco propensos a probar otras marcas, no marcas, entiéndanme, sabores. No hay tradición, no es tanto, hay una cultura vinícola muy buena, pero la cultura cervecera no hay tanta porque no hay tradición. Entonces, una tarea que nos hemos hecho a la espalda, todos los artesanos, yo creo, por lo menos todos los que conozco, que son bastantes, es difundirlo. Al final estamos completando mucho el tema de fabricar con hacer cartas, hacer eventos y demás, que de hecho ya en Gevendor, ya os puedo adelantar aquí, que vamos a empezar a hacerlo ya este año. En los que la gente paga, creo que no mucho dinero, o sea, como 20 euros o algo así, prueba varias cervezas y le explicamos las técnicas de la cata, curiosidades y pasan un rato divertido. Porque las cartas de cerveza, además, son muy informales, no son tan serias como han sido tradicionalmente algunas del vino. Y la gente pasa un rato divertido y muchos repiten y encima yo, Ana y yo, las damos encantados, porque nos gusta mucho enfrentarnos directamente con la gente. Así que, creo que cambiará eso. Creo que la gente, o un tipo de gente, le apetecerá tomarse muchas maus, como hacemos todos, y de vez en cuando decir, pues a lo mejor hoy es el día de tomarme una diferente. Sí, porque siempre habéis vinculado muchísimo la cerveza con la gastronomía, ¿no? Siempre habéis querido una cerveza que se pueda beber comiendo y celebrando cosas con la familia, en definitiva. Nuestra cerveza está diseñada específicamente para eso. Es una cosa que sí que pensamos que hay una especie de vinculación. Yo siempre cuento la misma cosa y es que nos gusta salir a comer y ahora que afortunadamente tenemos varios restaurantes que son clientes, pues hay doble excusa para hacerlo. Y el que más y el que menos tiene una carta de vinos muy extensa y bien elaborada y camareros que conocen. Cuando vas a las cervezas, hasta hace muy poco, tenían una, la que fuera. Y digo, si tenéis vino de calidad, ¿por qué no tenéis cerveza de calidad? Eso poco a poco va cambiando y nosotros hemos querido aportar nuestro granito de arena haciendo una cerveza que fuera buena para comer. Poco gasificada. Es nuestra sensación de decir, es que si como con cerveza me lleno. A mí que me pasa eso, ¿eh? Por eso no me gusta. Me encanta la cerveza, pero no me gusta porque noto que me inflo y a mitad comida ya no tengo más ganas de comer. Nuestra cerveza tiene muy poco gas, tiene más lúpulo, es algo más amarga, está pensada para maridar con los entrantes, con esos platos que son difíciles de maridar con vino, ¿no? Las alcachofas, los espárragos, mariscos, algunos mariscos y demás. Entonces, pues lo ofrecemos como un, no en absoluto sustituir al vino, sino como empezar con una cerveza y seguir con un vino. Algunos de nuestros clientes se han animado a servirlo, incluso menús de Navidad. La verdad es que nuestros clientes se han ganado el cielo. Porque muchos de ellos están demostrando un entusiasmo más allá de lo que es el negocio puro y duro. Porque, bueno, a lo mejor sacaría más rentabilidad vendiendo otra cerveza. Y por eso estamos tan contentos. Pero es que la diferencia es que esta es artesana y las demás, o la gran mayoría de las que se venden, son industriales. ¿Qué diferencia hay entre eso? Entre una cerveza elaborada de forma artesanal y una que se comercializa, pues, a miles y miles de días. Pues es una pregunta controvertida, ¿eh? Seguro que alguien que vea este reportaje me dirá, pues no. Pero, bueno, sí hay algunas cosas que son más o menos fáciles de distinguir. Lo primero es que nosotros somos cerveceros y la gente que tiene empresas más grandes son directores de producción o algo así. ¿Sabes? Un profesor mío de la universidad siempre decía lo mismo. ¿Qué fabrica una fábrica de yogures? Y decías, tú yogures. Y dices, no, fabrica dinero. Los yogures son el medio para conseguirlo. En cambio nosotros queremos vivir de esto. Obviamente, claro. Pero no es el fin último ganar mucho dinero. Sino que nosotros estamos más pensando en la cerveza. Eso implica una serie de cosas. Desgraciadamente las grandes se han metido en una guerra de precios que es insostenible. Y para mantener esos precios necesitan adulterar la cerveza muchas veces. No todo. Generalizar no es bueno. Entonces tienen que añadir a juntos. A juntos son cereales sin maltear que son más baratos. A ro, mi hijo, cosas así. En cambio nosotros, como nosotros vendemos calidad y queremos diferenciarnos unos de otros, pues siempre buscamos las materias primas mejores que encontremos. ¿Sabes? No vemos los costes. Y luego también hay una pequeña filosofía de forma de vida en esto de la artesanía cervecera. De barrer para adentro. De revertir en la comarca. De comprar cosas, las materias primas lo más cerca posible. Todavía es difícil porque muchos lo tenemos que importar. Pero cada vez está habiendo más mercados.